Solamente tú Un amor de tu mamá Yo que te amé Por encima te mentí Me entregué solo a ti Y me perdí Volverás Volverás Seguro que pronto Vuelves a mi vida Y ya me entererá Besos en sequía Y a tu lado tenerás Toda mi energía Máser 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 CC por Antarctica Films Argentina